Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Esta tarde quiero compartir con ustedes un canto que se llama Cuanto Daría Y las pasadas semanas no he podido subir videos porque Estuvimos enfermos con esta enfermedad del coronavirus Yo y toda mi familia Y varias personas más miembros de nuestra iglesia Y damos gracias al señor pues porque Por todas las enfermedades que el permite que a nuestra vida lleguen Todas estas enfermedades tienen un propósito para nuestra vida Dice en Job 2.10 Que recibiremos del señor solamente lo bueno y lo malo no lo recibiremos Verdad Hay que agradecer al señor pues siempre por todo lo que nos permite que nuestra vida pase Y todo esto tiene un propósito para nuestra vida Y hay que saber agradecer en los tiempos de abundancia y en los tiempos de angustia Espero que este canto les guste y sobre todo que meditemos en las palabras Que están escritas en este canto Saludos a todos A pesar de mi infidelidad eres fiel A pesar de mi frialdad tú eres fiel Y a pesar de mi lejanía tú te acercas a mí Para amarvisión tú te acercas a mí Y a pesar de mi infidelidad tú eres fiel A pesar de mi infidelidad tú eres fiel Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí, por amarme, oh dulce Jesús. Junto daría por amarte como me amas a mí, tu amor me quebrasta al ver que eres así. Junto daría por amarte como me amas a mí. Junto daría por amarte como me amas a mí, tu amor me quebrasta al ver que eres así. Junto daría por amarte como me amas a mí. Junto daría por amarte como me amas a mí. Junto daría por amarte como me amas a mí. Junto daría por amarte como me am Prince Goto. Junto daría por amarte como me amres, tú mío. Existe en mi alma. Amén. 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 Amén.